Arturo, siete anitos, nos va a enseñar la composición que le ha hecho a su perrito Snowy. Siete anitos, Snowy. Siete anitos, Snowy. Siete anitos, Snowy. ¿Ya ha gustado Snowy? ¡Ahí está Arturo! ¡Y aquí es Snowy! ¡Mira qué canción más bonita le ha hecho a mi niño! ¡Muy bonita, hijo!